Suscríbete y dale a la campanita Venga, suscríbete y dale a la campanita Ánimo, 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 ánimo Bueno, estos del análisis que tuvimos ayer Bueno, de momento SP500 Zona que teníamos prevista de soporte Ha llegado al borde Y empieza a rebotar un poquitito Ya veremos a ver si esta línea de tendencia Descendente de mínimos anteriores Es la que nos hace de techito para volver a caer a su sitio Que es lo que suele pasar Pero muchas veces lo que suele pasar No vale para nada Bien, en cuanto a Bitcoin Objetivo número uno cumplido Bueno, primera zona de soporte Otro comprita 5% Ya está hecha Hasta que no llegue a la zona de 27.350 No me interesa Bitcoin Absolutamente para nada Y por arriba Si no pasa a la zona de los 29.30.000 Tampoco Cuando digo 29.30.000 Me refiero a este punto de pivote Que tenemos aquí En la zona de 30.088 Aproximadamente Es decir, todas estas mechas que hay aquí Esa zona Si no pasa eso Pues no No me va a A generar ninguna confianza Ni ningún nivel de fuerza En el que podamos tener en cuenta Decir, oye, venga Pues vamos a A tener algo Algo más claro De momento Parece Parece Que queremos empezar Esa senda descendente Que teníamos pendiente Y bueno Y a partir de ahí Pues ya iremos viendo Si seguimos con objetivos Vamos a ver cositas Porque Fijaros que Teníamos un TP1 Y un TP2 El TP1 se cumplió El TP2 lo tenemos más abajo Que es Para mí es el de El de más interés Y ahora vamos a ver En cuatro horas Vale Qué posibilidades tenemos De ir a un sitio A otro Haciendo pues las mediciones Que solemos hacer Sin enrollarnos demasiado Es decir Yo me cojo mi FIBO Me voy de máximos A mínimos De este impulso Y hay gente que dirá El mínimo está aquí ya Pero yo busco el del impulso No busco El máximo Mínimo No, no El del impulso Que es el que al final Me da las mediciones buenas Entonces ¿Qué me dice? Que tenemos un TP1 En la zona de 28 Vale Posiblemente va a ser Una zona de Paradiña Aproximadamente aquí Vamos a dejarlo ahí Para, para, para Para, para Y Tenemos un TP2 En la zona ya De 26 y medio De momento este no me interesa Además fijaros Que coincide perfectamente Con esta zona que tengo aquí marcada Pero bueno De momento Lo dejamos ahí Porque me interesa el 1 Vamos pasito a pasito Partido a partido Así que En principio Vamos a marcarlo aquí Como Un Una posible zona de rebote Inicial Con un Toque Y un rebote rápido Esto para mí No ha terminado Es decir Hay gente que ya estaba Cantando victoria Con la mecha De esa vela De cuatro horas Y que yo no No creo que haya terminado Yo creo que esto va a seguir Una posible zona de rebote Si puede ser La que nos ha marcado El TP Aunque yo creo Que la zona de soporte Entre los 28, 175 Y los 28, 425 Más o menos Toda esta zona Debería ser la más correcta ¿Vale? Creo que En este movimiento ¿Vale? En este movimiento Eso no quiere decir Que luego no vayamos arriba Y podamos perderlo Porque si aquí se nos está O se nos está No Llevamos en este canal Un tiempo ¿Vale? Con lo cual La zona que hemos marcado La de rebote Pues es prácticamente Pues eso Una caída A la parte baja De ese canal Y Ya está No hay más No hay mucho más Que añadir O sea En cuanto a Bitcoin No hay más que añadir El 50% del canal Está perdiéndose En diario Tenemos que confirmar Por fuera Bueno Pues para Ya esperar Una zona de 27 y pico Una cosa así Que es Esta zona De la que hemos Marcado el rebote Luego tenemos Esta otra Que teníamos marcada Como un TP2 En 27236 De mínimo Bueno Pues más o menos Ahí tiene que andar Ahí andará la fiesta Ethereum ¿Qué pasa con Ethereum? ¿Dónde lo tenemos? Por aquí Dash Aquí Pues tres cuartas De lo mismo Es decir Se nos viene A zonas Y alguien me dijo ayer Oye ¿Podemos ver un poquito Las zonas de Ethereum De las cuales podía caer Si Bitcoin cae A 25.000 y demás? Pues es bastante sencillo No tenemos más que ver Primero Esta zona ¿Vale? De 1700 Más o menos Debería ser una zona En la que se mantenga Siempre y cuando Siempre y cuando no perdamos Los 27 Ahora bien Si vemos Estos máximos Que tenemos aquí unidos Y estos mínimos Que tenemos aquí unidos También van generando Un canal En el cual También está Es un canal descendente En el cual está Bitcoin Más que un punto exacto ¿Vale? Que yo creo que Si Bitcoin cae a 25 Ethereum Se nos vendría aquí A 1.361 Es decir Este máximo Y este mínimo ¿Vale? Estas zonas Que tenemos aquí Para mí sería El punto El punto más adecuado ¿Vale? En torno a 25 Con los 1.290 Como puntos mínimos ¿Por qué? Porque bueno Los 1.290 Son súper importantes ¿Veis? De dónde vienen Toque, toque Aquí Cuando se rompió En el anterior bullrun Se apoyó en ellos ¿Vale? Esta línea Es súper importante Entonces De momento Son las zonas Que yo creo Para Ethereum El precio Que nos marca este canal Aproximadamente Ahora En 1.565 1.575 ¿Vale? Pues si cae Hombre, no creo Que vaya acá recto Tonteará Y se irá un poquito Más abajo Hacia la zona De 1.540 Por lo menos Algo así Más o menos Pero ya sabéis La línea Y perdiendo esa zona Tenemos un punto De pivote Con cierres En 1.400 Y 1.290 Como zona De posible Siguiente suelo Posible Ya veremos Habrá que adaptarse ¿Vale? Esto El trading Tiene que ser siempre adaptativo No es algo Que es una No es una ciencia exacta Ojalá Bien Dicho esto La capitalización del mercado Está al borde Al borde Del suicidio ¿Vale? Como veis Como veis Aquí tenemos Vamos a los cuerpos Y aquí también Vamos a los cuerpos ¿Vale? En esta línea Que hemos marcado Ahora de momento Tenemos cuerpo Ahí también Bueno Si lo perdemos Tendríamos que tirar Una línea No Yo no creo Que tengamos Que tirar una línea Las mechas Con que tengamos Un cuerpo Que nos confirme Por fuera Tendríamos perdida Esa zona Objetivo Serían los mínimos Anteriores La zona de 1 Más o menos Y bueno Pues sería Un poquito Chunguito Para el mercado De criptomonedas En cuanto a la dominancia Cae Lo normal Lo lógico Después de haber tenido Hecho unas tentativas A ver si de verdad Porque como veis Nuevo gap Es decir Cerró aquí Y abre aquí O sea Algo está pasando ¿Vale? Para que la dominancia En cierre y apertura Este variando tanto Algo Hay algunos cálculos Que no se están Generando bien Algunes change Está dando Malos datos No lo sé No lo sé Cómo están Cómo está funcionando Respecto al dólar Pues línea de tendencia Ya está atacando Otra vez Se junta Con una zona horizontal Vamos a ver Si es capaz De romperla Si yo tuviera Que decir algo Yo diría que no Pero visto Lo que está pasando En los mercados Pues tampoco Sería algo de extrañar Lo lógico sería Que volviese A esta línea De tendencia Pero Lo dicho Con tal Y cómo están pasando Las cosas En los mercados Las manipulaciones Que hay La batalla Que hay Fijaros El RSI Como rompió Y se fue arriba Seguimos dentro De ese camino Tenemos una zona De resistencia RSI También Justo ahí En la zona En la que estamos Coincidiendo Con esto Si lo vemos aquí Yo creo Bastante claro Viene desde aquí atrás Vale Entonces Más o menos Tenemos toque Toque Estamos justo En esa zona Que es una zona Totalmente De acuerdo No es un punto exacto Como siempre Entonces bueno A partir de ahí Vamos a ver Cómo evoluciona Que rompe al alza Pues ya nos iríamos A la siguiente zona De 105 Cosa que sería Joder La leche Para comprar euros Más Más Bueno Maker Que ahí ahora A ver si hace Su movimiento Lo tenemos ahí Vigilado Muy vigilado En el lado positivo Ah no En el negativo Vaya hombre Pues bueno Vake, Vr, Bonk, Planet, Neo Oh Oh Misergo One Earth Tres y medio por ciento Pocas pérdidas No hay demasiadas Como podemos ver Enseguida Por encima El 5% Vr, Vake y CTRS Por ejemplo One Earth Que está aquí Pues en esta zona Y de decir Venga A ver si Conseguimos pasarla Si la perdemos Ya sabemos que El siguiente objetivo Está en 0, 0, 1, 3, 2 Más o menos O sea En estos mínimos Que hizo aquí Y yo luego ya Pues bueno Cosas más abajo Bueno Poco que añadir En ese aspecto En el otro lado Ahora tenemos Una petición Que tengo por ahí Ahora la viro Pues tenemos Library Decades Que tampoco es Que cuenten para mucho Que Kipterian tampoco Badger en su pelea También Cirrus Por aquí Rune Tataan Vale De momento Que está haciendo Divergencia Vale Vemos que El precio Está rompido Bueno De momento Rompe el máximo anterior Pero sin embargo Fijaros donde está el R6 Ahora empezará a hacer Una caída Una divergencia Y a una divergencia bajista Pero todavía Le queda hacer No los máximos al cierre Yo creo que el objetivo Está en esta zona No sé si los va a pasar Yo creo que no Hará divergencia Antes si caerá Pero oye Con lo fuerte que está Y si tiene Unos buenos fundamentales Pues posiblemente Si lo haga O sea Eso Sabemos que hay altcoins Que nos Pues de alguna forma Joder Nos sorprenden Y bueno Pues Badger está siendo Una de ellas Así que Mojarnos en cuanto Si va a llegar aquí Si va a llegar al siguiente máximo Es un poco complicado Técnicamente No debería de pasar de esto Generar la divergencia E irse para abajo Pero puede estar haciendo aquí Dientes de sierra Y seguir subiendo Y seguir subiendo Y seguir subiendo ¿Vale? O sea Esto lo puede hacer Perfectamente Dependerá Ya os digo Mirar bien Los que estéis Dentro de Rune Los fundamentales Que tenga Y a partir de ahí Bueno pues Tomar vuestras propias decisiones Evidentemente En cuanto a El resto Bueno pues tenemos aquí A los cortos de Bitcoin Subiendo un poquitito No es que estén subiendo mucho Pero bueno Este otro mínimo ascendente Que hicieron aquí Parece que están Intentando marcar otro mínimo Para ir a Romper esta zona de resistencia Y ir a por el siguiente estadio Ya veremos a ver si llega LPT También Boston Protocol Cell Wing Que también anda por ahí 458 IOTX Un 449 Parte baja ¿Vale? De toda esta zona Y rebota ¿Vale? Objetivo Pues venirnos otra vez A la línea de tendencia Ya veis si esta cuña Es capaz de romperla Y la rompe al alza Normalmente esta es cuña Ya sabéis lo que pasa Que se rompe en alza Pero no tiene una inclinación Por zonas de mínimos El mínimo histérico Ya con este doble suelo Más o menos Vale pues una zona Lo reventó Estamos por debajo Estamos como un cuchillo candente Pero estamos en una línea de tendencia Que necesitamos romper Tiene un toque Dos toques Tres Cuatro Cinco toques Yo personalmente No es un valor En el que entraría Mientras Mientras No solamente Rompa la línea de tendencia Y tengamos buenos cruces de medias Sino que se vaya a atacar La zona Por ejemplo De 26 ¿Vale? Este máximo relativo anterior Aunque lo ideal sería este otro El de 26 y medio Mientras no haga algo así Demuestre algo de fuerza Pues yo no la tocaría Sinceramente ¿Vale? En cuanto a la línea de tendencia principal Ya está rota En varias ocasiones Es decir No hay más que ir abanicándola Abanicándola Que el punto Más o menos adecuado Yo creo que es este Vamos a quitar esta otra Porque es de más corto plazo Entonces tendríamos Un toque arriba Dos toques Tres toques Cuatro toques La hemos pasado con pullback Y está haciendo slippage ¿Vale? Está deslizándose por ella A partir de aquí Necesitamos que cambie la estructura Es decir Que empezamos a tener Mínimos y máximos ascendentes Y a partir de ahí Bueno Pues podríamos tomar esas decisiones ¿Vale? Mientras tanto Cuidado ¿Vale? Cuidado tener en cuenta Que ha venido varias veces A intentar pasar La zona R6 De 50 no ha podido Se ha venido abajo Por eso sigue cayendo Mientras no tenga un pase Me apoyo Y vuelvo a subir Es complicado Es muy complicado Porque en cualquier momento Con cualquier baja del mercado Se cae ¿Vale? Objetivos Ahora mismo Que pueda Que pueda tener Pues fíjate que De esta última caída Este último impulso descendente Desde este mínimo A este máximo Pues nos está dando Justo La zona de resistencia ¿Vale? O sea que Bastante bien en ese aspecto Técnicamente Bueno Claro En cuanto a Objetivos Más abajo Pues el último impulso ascendente Que fue De este A este mínimo Pues nos está marcando En la zona de 17.65 Perdón Aproximadamente ¿Vale? No No hay mucho más Que añadir Feliz día Que falta Nos hace Sí, sí Claro Ya te digo Que sí Nos hace falta Yo personalmente Quisiera Que fuese más feliz Y bajase A esta zona De rebote Aunque yo no voy a comprar ahí ¿Vale? Yo la compra La tengo un poco más abajo Pero bueno Ya aclararía un poco Es parte de ese movimiento Para ir a una zona más arriba ¿Por qué? Pues porque Creo que Ahora mismo El canal en el que estamos Lo tengo aquí Lo que necesita Es ir a la parte inferior Oye Que hay una falla Y aquí va Empieza a ir para arriba Y rompe al alza Bueno Pero es que Ten en cuenta Que solamente Caer Y llegar aquí al alza Ya estamos hablando De finales de agosto Solamente hacer Este pequeño movimiento ¿Vale? Entonces Paciencia Aquí lo que toca Es ahora mismo Paciencia Agosto y septiembre Hay que estar Con el cinturón apretado Ver cuáles son Los puntos mejores de entrada Y a intentar aprovecharlos Nada más Cuando pensamos Que algo No puede caer más Cae más Sobre todo siendo Bitcoin y criptomonedas Así que bueno No me enrollo más Chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Guardar la liquidez Que veis como sí Que vienen las oportunidades Y se cumplen Y que la paciencia Os acompañe Chao, chao ¡Gracias!